Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nali para hacerles una invitación. Que vengan al Marquis Cine de aquí de Houston porque tienen una excelente exhibición. Tienen los trajes originales de la película The Fantastic Beasts, The Crimes of Winter One. No se lo pueden perder. Esta exhibición va a durar hasta este domingo, así es que tienen que venir. Y no se olviden también, la película se estrena este 16 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!